Y le cuento que la Universidad de Pensilvania nominó a la andadora transgénero Lía Thomas para el premio Mujer del Año de la ANCAA 2022. Thomas saltó a la fama a principios de este año cuando se convirtió en la primera campeona transgénero de la ANCA en la historia en la división 1 después de ganar estilo libre de 500 yardas y esperaba competir por un lugar en los Juegos Olímpicos. Pero poco después, bueno, se convirtió en el foco de atención cuando la fina votó el mes pasado para restringir la participación de atletas transgénero en las competencias femeninas de élite. Vaya polémica la historia del día.